En este edificio ya el Patronato Nacional de la Infancia no brindará atención, sino que a partir de este lunes 24 de octubre están ubicados en este otro, localizado 125 metros al oeste del almacén El 5 menos en San Isidro del General. A partir del día de hoy ya estamos instalados en el nuevo edificio, estamos en el traslado, pero ya hay una oficina instalada para la atención al público, que es lo que no podemos dejar desapercibido, entonces ya a partir del día de hoy ya las personas pueden llegar a este nuevo edificio, van a ser atendidos por la compañera en trabajo social y ya en el transcurso de esta semana ya estaremos, si Dios lo permite, estabilizados totalmente. En este nuevo edificio todavía se están acomodando, por lo que esperan ya en esta semana contar con toda la estructura de la institución, sin embargo si requieren algún trámite tienen que hacerlo personalmente, pues por el traslado aún no cuentan con la línea telefónica activa en este lugar. Vía telefónica no, porque estamos en el traslado de lo que es las líneas telefónicas, de lo que es internet, de hecho el edificio va a durar más o menos como tres meses sin acceso a internet, lo del teléfono si va a venir un poco más rápido, esperamos unos 15 días más o menos. O sea que cualquier persona que tenga que hacer alguna consulta en el PANI tiene que apersonarse. Tiene que apersonarse directamente porque ahorita no tenemos otro medio, por el asunto del traslado no tenemos otro medio de cómo, ¿verdad? La intención es brindarle a la población toda la información y la comodidad necesaria. Tenemos la posibilidad de alquilar un edificio diferente, un edificio en mejores condiciones, donde vamos a tratar de acondicionarnos. Tenemos todo el equipo, que somos dos trabajadores sociales, un abogado, una jefe, dos psicólogas, una compañera encargada del área de promoción, que somos el equipo con que trabajamos. Así que si tiene que hacer algún trámite en el PANI, tome en cuenta la nueva ubicación. ¡Gracias!